Yo lo hago tranquilo, yo suelto freestyle Dices que eres Yao y pasas por debajo como Nate Robinson, yo Klay, Thompson homie, ey Todo lo que suelto yo, lo tuyo es fake, ey Eres Klay, bro, yo soy una Klay Ahora vamos 6-2, llego terminado Ten cuidado porque en el micro te trinco Porque yo soy la Play 5 y tú todavía con la Play 2 Tiempo Tiempo